¿Qué es el servicio de urología? Al servicio de urología acuden pacientes de todas las edades. Acuden desde gente joven, con patología más bien inflamatoria, infecciosa y gente mayor. Para los pacientes que acuden a las consultas de urología es esencial hablar con el paciente, hacer una buena historia clínica, evaluar cuáles son sus síntomas y motivos de consulta y una vez tenemos identificado cuál es su probable patología podemos recurrir a una infinidad de métodos de diagnóstico por imagen como puede ser la ecografía, la resonancia o el escáner y también métodos que son propios de la especialidad los cuales también los realizamos los urologos como es la cistoscopia o biopsias los cuales son específicas de nuestra especialidad. La urología ha evolucionado en los últimos años de una manera radical. Hemos pasado a hacer cirugía abierta y resolver la mayoría de nuestras enfermedades mediante grandes cirugías que precisan una incisión grande a procedimientos que son mínimamente invasivos. Yo como responsable de la unidad de la paroscopia, robótica y cirugía oncológica disponemos en el hospital del robot da Vinci y de técnicas por la paroscopia en las cuales somos capaces de tratar la patología renal y pélvica como la vejiga y la próstata mediante la paroscopia o abordaje robótico. Estos abordajes nuevos permiten realizar la cirugía con los principios básicos de la cirugía oncológica pero reduciendo el impacto sobre el paciente y favoreciendo que se recupere antes. En la Fundación Jiménez Díaz disponemos de la plataforma robótica da Vinci XI que nos permite realizar la cirugía oncológica urológica y hacer técnicas reconstructivas que permiten minimizar el impacto de estas cirugías sobre los pacientes. El servicio de urología está encuadrado dentro de un hospital de tercer nivel la Fundación Jiménez Díaz es un hospital de alta complejidad que dispone de todos los servicios complementarios necesarios para garantizar la seguridad del paciente una unidad de cuidados intensivos, reanimación, equipo de enfermería quirúrgica especializado, anestesia y eso es esencial para que la cirugía llegue a buen puerto.